La violencia en Ecuador ya traspasa los muros de las cárceles, una violencia que salta a las calles. Múltiples explosiones con carros bomba también en la capital y motines carcelarios que se repiten una y otra vez. Son acontecimientos que prenden las alarmas en todo el país. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Decenas de guardias penitenciarios y los policías que permanecían retenidos en la cárcel de Cuenca fueron liberados este viernes. Entre tanto, la justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva para varios detenidos por la explosión de dos coches bomba en Quito. Honduras llama la solidaridad internacional con la llegada de un número cada vez mayor de migrantes que luego se dirigen hacia Estados Unidos. Solo este año, más de 230.000 personas, principalmente procedentes de Venezuela, Ecuador, Cuba y Haití, ingresaron en Honduras de manera irregular. Aumenta la preocupación de los alemanes por su economía, lo que repercute en la popularidad del gobierno alemán. ¿Quién sale ganando o perdiendo con las modestas previsiones económicas del país? En Ecuador fueron liberados un total de 57 guardias y policías de la cárcel de Turi, en Cuenca, tras permanecer más de 48 horas retenidos. El secuestro se había producido el jueves tras los traslados de cabecillas de organizaciones delictivas a otros recintos penitenciarios. Unos traslados que, según la Policía Nacional, también habrían detonado los atentados con coche bomba en el país. La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva contra 10 personas detenidas tras las explosiones. Están pasando muchas cosas en Ecuador. Autos bomba que explotan incluso en la capital Quito. Decenas de guardias retenidos durante días por presos. Luego fueron liberados. Conectamos con Ramiro Carrillo en Quito. Ramiro, ¿qué sabemos de cómo se produjo esa liberación de policías y personal penitenciario de Turi, en Cuenca? Un afectuoso saludo. En efecto, la gobernadora de la SUAI, Consuelo Orellana, dio el anuncio de que las personas privadas de la libertad de este centro penitenciario de Turi, en la ciudad de Cuenca, habían decidido liberar a los guías penitenciarios y a los policías retenidos, lo cual ha distensionado el ambiente en el sitio. La liberación fue producto de la presión que ejercieron 600 gendarmes entre militares y policías en los exteriores y que anunciaron su inminente incursión a la cárcel, lo cual provocó que los encarcelados liberaran a los rehenes. La gobernadora anunció también que todo está ahora bajo control, allá en Turi, y que los liberados están bajo una valoración médica sobre la salud de quienes estuvieron retenidos por estos tres días. Ramiro, vamos a ver, ¿tiene que ver esos ataques simultáneos con autos bomba? Es algo que ya habíamos visto en ciudades como Guayaquil, uno de los epicentros de la crisis de violencia, pero no en la capital Quito. ¿Adquiere la violencia una nueva dimensión llegando a la capital? Sí, cómo no, es una nueva dimensión, es un escalamiento de la violencia y desde las pasadas 24 horas se ha registrado no solo en Quito los dos coches bomba que explotaron, sino también dos atentados con explosivos precisamente en la provincia de la Azuay, en las cercanías de la ciudad de Cuenca, dos en la provincia del Oro, provincia costera, y uno en la provincia amazónica del Napo. Es decir, hay un crecimiento de la violencia bajo la situación y dirección que existe frente a estos hechos desde las cárceles del país. Ramiro, con todo lo que me cuentas, el discurso del gobierno de la Azuay fue por mucho tiempo que los crímenes correspondían a una lucha de territorio entre bandas criminales. ¿Continúa siendo válido ese discurso? Sí, es totalmente válido, lo que hace falta es acción para controlarlo. Ecuador no es un país productor de droga, por Ecuador pasan centenares de toneladas de estupefacientes que provienen de Perú y Colombia, y esos pasos, esos caminos de la droga hacia Europa y Estados Unidos especialmente, es la lucha intestina que se da. Los líderes narcotraficantes locales están detenidos en su mayoría en las cárceles, pero desde allí con el poder del dinero pueden manejar no sólo ciertas entidades, incluida la justicia, y, por ejemplo, Los Lobos, la principal agrupación está vinculada al cartel Jalisto Nueva Generación de México, y Los Choneros al cartel de Sinaloa, que son los mayores responsables de esta situación de violencia en el país. Una red muy difícil de controlar. Ramiro Carrillo, gracias, muchas gracias por todas estas informaciones desde Quito. Un abrazo. Abrazo también, un gusto y hasta pronto. La Organización de Estados Americanos aprobó este viernes una resolución que otorga a su secretario general, Luis Almagro, mayor autoridad para vigilar el proceso de transición en Guatemala. En dicho país centroamericano, el actual mandatario, Alejandro Giammattei, debe ceder el mando al presidente electo, Bernardo Arevalo de León, quien pasó a segunda vuelta electoral en los comicios del pasado 25 de julio. La iniciativa, impulsada por varios países, entre ellos Chile, Colombia o Estados Unidos, fue aprobada por la mayoría de los 34 países miembros activos de la OEA. El lunes, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió de manera provisional el partido Arevalo de León, Movimiento Semilla, un dictamen sin precedentes que ha creado una situación de incertidumbre interna y ha hecho que varios países hayan expresado su preocupación. Más de 200.000 migrantes han cruzado la frontera entre Nicaragua y Honduras en lo que va de este año. La cifra no tiene precedentes. Sobre todo venezolanos y ecuatorianos, pero también senegaleses y afganos, se encuentran entre los recién llegados que abarrotan los albergues de la ciudad hondureña de Danlí. Muchos se han instalado en las calles mientras reúnen el dinero para seguir su camino hacia el norte. Jennifer decidió emigrar hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. La joven venezolana viaja con su esposo, su cuñada y sus dos sobrinos de 4 años y 13 meses. El trayecto para esta familia no ha sido fácil. Enfrentaron los peligros de la selva del Darién, pasaron por Nicaragua y al llegar a Honduras denuncian ser víctimas de la delincuencia. Por lo menos yo llevo ya un buen tiempo aquí en Honduras y no nos habíamos ido por la situación en la que estábamos, que nos habían robado todo. El pasaje no lo teníamos. Pues no lo tenemos. Tenemos algo reunido, pero no nos alcanza para seguir hasta donde nosotros queremos llegar. Mientras reúnen dinero con trabajos temporales, duermen en carpas en las plazas públicas de Danlí. Los albergues de la ciudad no dan abasto con la afluencia de migrantes irregulares que ingresan a diario por el Departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua. En Danlí deben solicitar un salvoconducto que les permite transitar por Honduras durante cinco días. Aquí organizaciones no gubernamentales les brindan atención. Estamos atendiendo aproximadamente 100 pacientes, entre 100 y 130 pacientes por día con nuestro equipo médico, solamente en la parte médica. Las intervenciones en la parte de salud mental y en la parte psicosocial son mayores, ya que nuestros equipos se movilizan entre la población para brindar información importante que ellos requieren de cuidados que deben de tener en la zona. Cifras oficiales reportan que más de 35.000 menores de edad han cruzado la frontera junto a su familia durante 2023. Según el Instituto Nacional de Migración, los migrantes provienen en su mayoría de Venezuela, Cuba, Ecuador, China, India, Uzbekistán, Senegal, Angola y Afganistán. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 tuvimos un registro de más de 188.000 migrantes y lo que va del 1 de enero del 2023 al 20 de agosto del 2023 llevamos más de 222.000. Quiere decir que en ocho meses hemos sobrepasado lo que se registró el año pasado. Defensores de derechos humanos advierten que el crimen organizado podría aprovechar este flujo de personas para cometer delitos en complicidad con agentes de seguridad de Honduras. Hay denuncias de complicidad de algunos funcionarios también del Estado de Honduras que dan el contexto perfecto, es como el cómplice perfecto, el dolor humano, para que el traficante pues haga de las suyas con los niños, con el tráfico de drogas, con el tráfico de armas, que no es visible. El gobierno hondureño creó una mesa técnica integrada por diferentes instituciones que brindarán atención a los migrantes de tránsito, entre ellas transporte gratuito hacia regiones cercanas a la frontera con Guatemala. Allí Jennifer y su familia continuarán su viaje con la esperanza de llegar a Estados Unidos. En El Salvador, el movimiento de víctimas del régimen OMOVIR ha cumplido un año denunciando detenciones arbitrarias, detenciones hechas por policías y soldados de El Salvador en el marco del régimen de excepción instaurado para luchar contra las pandillas. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo recientemente que ya hay más de 72.000 personas capturadas bajo dicho régimen, pero aceptó que más de 7.000 han sido liberadas tras ser encontradas inocentes. Nayib Bukele está hasta en los mercados de artesanías. El presidente de El Salvador tiene una alta popularidad gracias a la baja de la criminalidad tras el régimen de excepción. Agrupaciones como OMOVIR denuncian no obstante violaciones a derechos humanos. Yo estoy en contra de los criminales, yo estoy en contra de los pandilleros y yo también he sido víctima. Pero me preocupa que ahora es más dañino la medicina que la enfermedad. Porque capturar 70.000 personas en menos de año y medio y de esas 70.000 personas, más de la mitad no han sido condenados porque la fiscalía no encuentra pruebas para condenarlo, significa que son inocentes. Carla cuenta su testimonio sin mostrar su rostro porque tiene miedo. Yo no sé nada de mi hermano, yo no sé nada de mi hijo. Si ellos, mi hermano y mi hijo, fueran pandilleros, pertenecieran a un grupo delincuencial, yo le digo que yo no fuera a una marcha, yo no le pidiera al presidente Nayib Bukele que por favor libere a mi hijo y a mi hermano. Yo no me quiero morir sin ver a mi hijo libre porque yo sé que él es inocente. Al igual que Carla, a mí le sacuden a ONG es como tutela legal que apoya a MOVIR para la presentación de AVE Ascorpus. Estamos volviendo a hechos del pasado, como mencionaba, como la militarización, el autoritarismo, la represión y ahorita bajo un régimen de excepción exactamente estamos como en los años 70 y 80. Mientras tanto, MOVIR sigue atendiendo casos. El movimiento de víctimas del régimen asegura que continuará trabajando en El Salvador hasta que todos los casos que representan sean resueltos. Pero también dicen que cada semana están recibiendo nuevas denuncias de personas que les aseguran que sus parientes no tienen vínculos con el crimen organizado y que sin embargo han sido detenidos por la policía salvadoreña, por lo que la base de datos de MOVIR pareciera estar creciendo día con día. Pasamos a la economía, pero seguimos en El Salvador, Juliana. Así es, y vamos a hablar del famoso Bitcoin en este país. Y es que el Banco Central de la Reserva, la entidad bancaria central de El Salvador, anunció que el país registró una caída del 28% en la recepción de remesas mediante billeteras de criptomonedas entre enero y julio de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior. Tras convertirse en el primer país del mundo en utilizar el Bitcoin como moneda corriente en 2021, El Salvador sufrió una caída considerable durante el primer semestre de este año donde se recaudaron tan solo 53 millones de dólares, una cifra muy alejada de los cerca de 74 millones ingresados en el mismo lapso del 2022. Algunas encuestas señalan el uso casi nulo del Bitcoin entre el gran público en el país, mientras las opiniones desfavorables entre la población continúan. Y para hablar del tema, invitamos a la economista Tatiana Marroquín a nuestro informativo. Muchas gracias, Tatiana, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, un saludo. El Salvador se convirtió en septiembre hace dos años en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense que ya lo tenían. ¿Cuál ha sido su impacto en la economía real y en la estabilidad financiera esta adopción del Bitcoin, Tatiana? En la economía real, como tú bien mencionabas, la mayoría de las encuestas y también las estadísticas del Banco Central de Reserva en referencia a la transmisión de remesas nos dicen que la gran mayoría de la población no utiliza Bitcoin ni para hacer transacciones en el día a día, ni tampoco para transferir remesas, que era una de las grandes apuestas que se daban, porque la apuesta más grande del gobierno era la inclusión financiera a través de Bitcoin. Entonces, digamos que con base a ese objetivo, los resultados son que ha sido un gran fracaso en torno a ese objetivo. Ahora, con respecto a las finanzas y a las finanzas públicas, específicamente, en ese sentido, si han existido algunos impactos relativos al perfil de riesgo del país o a la posibilidad que tiene de conseguir préstamos con el Fondo Monetario o con otros deudores, si ha existido un impacto en las finanzas públicas. Tatiana, y a propósito de las remesas en general, estas constituyen, según los datos del Banco Central de la Reserva, una de las tres principales fuentes de divisas, pero al mismo tiempo, el 50% de la población padece de inseguridad alimentaria, algunos de ellos están a punto de caer en la hambruna y la inflación en general va en aumento. ¿Puede la situación económica pasarle factura a la candidatura de Bukele para su reelección presidencial? Bueno, es muy complicado de prever, pero sí podemos decir con contundencia que es uno de los mayores problemas que tiene la población y una de las debilidades que ha tenido el gobierno, la respuesta al económico. Ahora, puede ser que los beneficios o los éxitos que ha tenido, tanto en la manera de comunicar como en la manera de tratar el tema de seguridad, con los matices de violaciones a derechos humanos, etc., pero que logren ser suficientes como para que su popularidad se mantenga. Sin embargo, independientemente de si su popularidad baja o no, el Estado salvadoreño tiene una deuda para con la población en cuanto a la defensa de sus derechos económicos y esta ha sido una gran deuda en estos años. Gracias, Tatiana Marroquín, por estos análisis desde El Salvador. Y representantes de 50 organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, muchas de ellas defensoras de derechos indígenas, han viajado a Ginebra para denunciar múltiples abusos de más de una treintena de corporaciones canadienses, principalmente empresas mineras y petroleras en sus territorios. La delegación coordinada por la ONG internacional Amazon Watch busca llamar la atención sobre las violaciones de derechos infligidas contra los pueblos indígenas y otras comunidades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y República Dominicana. La delegación quiere que Canadá asuma su responsabilidad, sobre todo de cara a su próximo examen periódico ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se espera que otras multinacionales de Estados Unidos, Europa o China también sean denunciadas por abusos en América Latina. Ya hablamos ahora de Alemania. La mayor economía de Europa genera preocupaciones. Los principales indicadores macroeconómicos no apuntan a una recuperación sostenida en los próximos meses. Esto tiene un efecto en el consumo, lo que inquieta a los expertos y a los ciudadanos de a pie. Y a nivel político supone un reto para el gobierno ante el temor a un auge de la ultraderecha. Algunos medios vuelven a calificar a Alemania como el enfermo de Europa. Para muchos economistas, la actual crisis va más allá de lo coyuntural. Conscientes de ello, los alemanes se muestran pesimistas. Una reciente encuesta muestra que más del 70% de los ciudadanos opina que la economía no va bien. Y casi la mitad cree que dentro de un año la situación será aún peor. Los últimos datos apuntan a un estancamiento de la economía en el segundo trimestre que no logró recuperarse de la recesión de principios de año. Los altos precios provocados por las tensiones geopolíticas y los efectos de la guerra en Ucrania afectan a empresas y hogares. Lo que veo es que la gente está ahorrando porque tiene miedo al aumento de los precios y eso tiene un efecto en el consumo. Preocupado es mucho decir, pero me afecta. Cuando escucho al canciller Scholz entiendo lo que dice, pero me cuesta creer en sus palabras. A la vez que aumenta la preocupación por el desarrollo de la economía, los alemanes se sienten cada vez más frustrados con su gobierno. Casi el 80% de los encuestados alegan no estar contento con la labor del Ejecutivo. Un aumento de 10 puntos respecto a hace un año. Los tres partidos de la coalición, liberales, socialdemócratas y verdes, observan cómo caen sus porcentajes de aprobación. Y un partido en concreto se está beneficiando de la incertidumbre económica y el descontento con los políticos en el gobierno. AFD, la ultraderecha alemana, que sigue subiendo en las encuestas, situándose ahora en el segundo puesto por delante incluso de los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz. Y nos vamos ahora a Siria. Este país junto a Venezuela y el Líbano encabeza la lista de los países con la mayor inflación anualizada. La gente lleva dos semanas de protestas que en un principio estuvieron motivadas por el desastre económico que enfrenta al país por cuenta de la guerra civil, pero se han tornado en manifestaciones que piden la caída del gobierno de Assad. Pero al margen de las protestas, el alto costo de vida asemella en la educación de los menores. Han pasado 13 años desde el inicio de la guerra civil siria, un conflicto que comenzó después de que una revuelta popular fuera brutalmente reprimida por el gobierno sirio, encabezado por el dictador Bashar al-Assad. El conflicto en sí está en punto muerto y el país dividido. Pero el pueblo sirio se enfrenta a una crisis económica desgarradora. Los manifestantes han tomado las calles en las últimas semanas debido a la espiral inflacionista, la caída de la moneda y la escasez de combustible en todo el país. La fuerte devaluación de la lira siria ha agravado la carga de muchas familias que necesitan material escolar para sus hijos al comienzo del nuevo curso. La activista Hiba Zayn trabaja en un taller que recibe donaciones de material escolar para familias en apuros. Son muchas. El coste de una mochila de primaria es de casi ocho dólares. Las mochilas de secundaria y bachillerato con material incluido cuestan unos 11 dólares. Antes era muy diferente. El precio ha subido mucho. La mochila solía costar cuatro dólares o menos, pero ahora la cantidad no es asequible para las familias sirias. Mientras la crisis económica asola a este país devastado por la guerra, la gente sigue haciendo frente al opresor por el futuro de sus hijos. Dejamos la situación de Siria para hablar de Ucrania. Otra situación muy complicada también, la de Ucrania. Cuando Rusia comenzó la invasión de Ucrania, millones de ucranianos quedaron atrapados en zonas ocupadas. Año y medio después, muchos siguen buscando la manera de escapar de esas regiones dominadas por las tropas rusas. Una de las vías es a través del territorio enemigo. Hay que ingresar a Rusia y luego desde allí pasar a Ucrania. Un corredor humanitario se encuentra entre las regiones de Sumy en Ucrania y Belgorod en Rusia. Nuestra corresponsal visitó allí un centro de acogida cercano al paso fronterizo. Vamos a verlo. Dejan atrás un largo camino. Cuando Rusia atacó Ucrania en febrero del año pasado, de repente se encontraron viviendo en territorio ocupado. Ahora vuelven a estar bajo jurisdicción ucraniana tras un viaje de dos días y dos noches. Me daban miedo los puestos de control. Los rusos no nos consideran a nosotros los ucranianos como seres humanos. No sabíamos qué podía pasar. La mujer que controlaba los pasaportes nos habló con agresividad. Ala sufrió mucho bajo ocupación rusa. Su hijo adolescente huyó luego de que los rusos le dieran una paliza por expresar opiniones en pro de Ucrania. Su marido, lesionado, tuvo que dejar de trabajar. Después, las autoridades rusas amenazaron con llevarse a sus dos hijos pequeños a un internado y los presionaron para que obtuvieran pasaportes rusos. Ala supo que debían escapar de allí y pidió dinero prestado. No teníamos dinero para haber huido antes. Somos ucranianos de corazón. Llevo 40 años viviendo aquí. No puedo olvidarme de ello, convertirme en rusa y jurarles lealtad. Entre 50 y 150 personas entran a diario a territorio ucraniano a través del paso fronterizo Kolotilovka-Pokrovka. Aquí suelen llegar ucranianos que no tienen familia en el resto del país. Los voluntarios les dan comida, un lugar donde descansar y los ayudan a planificar su nueva vida. En el puesto fronterizo también se controla que no se infiltren espías. Un voluntario cuenta que la gente que viene de lugares como Donetsk, que han estado bajo ocupación rusa desde 2014, están bastante influenciados por la propaganda de Moscú. Piensan que somos estúpidos, que Estados Unidos nos manipula, que la guerra es pura política. Algunos piensan que la mitad de Ucrania no existe, que está en ruinas, que el país está gobernado por nazis. La mayoría necesita ayuda porque llega sin nada. Para quienes llegan de los territorios ocupados, esta es la última etapa, un viaje de regreso a sus vidas. Parten en trenes hacia Kiev con la esperanza de encontrar algo mejor de lo que dejaron atrás. Los rusos nos trataron mal. Nos presionaban constantemente. Obligaban a la gente a cambiar de nacionalidad y a trabajar para ellos. Quiero que eso termine cuanto antes. Poder volver a casa y sentirme libre. ¿Qué planes tengo? Nos prometieron ayuda para encontrar una vivienda. Quizás podamos alojarnos en algún apartamento. Según cifras oficiales, unos 22.000 ucranianos han huido de la ocupación rusa desde el comienzo de la guerra. Aunque los primeros días aquí suelen ser difíciles, el gobierno confía en que cada vez sean más los que decidan dejar las zonas ocupadas. Consecuencia de una guerra que no termina. En España, un tribunal deportivo abrirá un expediente disciplinario contra el suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, al considerar que incurrió en dos faltas graves durante la celebración del Mundial Femenino. Rubiales no solo realizó gestos obscenos en el palco, sino que en la entrega de premios le dio un beso a la jugadora Jenny Hermoso que, según la deportista, no fue consentido. Desde entonces, se han producido varias manifestaciones para exigir su dimisión por conducta machista, la última este viernes en Madrid, la capital. El escándalo salpica también al seleccionador masculino, Luis de la Fuente, quien se disculpó por haber aplaudido a Rubiales cuando éste anunció que no dimitiría y acusó a lo que llamó falso feminismo como una lacra. El técnico reconoció que cometió un error. Vamos a escucharlo. Pido mis más sinceras disculpas. Quien me conoce sabe que estos gestos no representan ni mis valores, ni mi forma de pensar, ni mi forma de actuar en la vida. Que siempre he estado y estaré del lado de la igualdad y del respeto. Una tortuga carey adulta fue liberada en los callos de Florida tras recuperarse de un enredo en una trampa. El equipo de Turtle Hospital liberó a Tina en Key West después de tratar su herida en el cuello. Con más de 40 años su emotiva liberación en el Atlántico fue presenciada por una multitud. A lo largo de 36 años esa organización protectora de Kelonios ha rehabilitado a más de 2.000 tortugas marinas heridas desempeñando un papel vital en su conservación. ¡Qué historia más bonita! Con ella nos vamos y les deseamos un felicísimo fin de semana en nombre de todo el equipo detrás de las cámaras y también delante. Gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!